No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués 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 No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués 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 Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata 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 Regreso Valeria Pero ya no tiene apoyo I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I can't speak ingles I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata I can't speak portugués I can't speak ingles No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata No hablo portugués No puedo hablar inglés Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu tacata I don't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu tacata I can't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu tacata Surprisingly I get this question incredibly often And to answer you And to answer you And I won't elaborate either I don't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu tacata I can't speak portugués 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 I can't speak portugués